Sistemas de ecuaciones. Método de igualación. Si queremos resolver un sistema de ecuaciones por el método de igualación, vamos a despejar una de las dos incógnitas para las dos ecuaciones. Tiene que ser la misma para las dos. Por ejemplo, en este caso, vamos a tomar la primera ecuación y vamos a despejar X. Si queremos despejar X, tenemos que quitar el 7Y. El 7Y está sumando, va a pasar del otro lado de la igualdad restando. Es decir, nos va a quedar que 2X es igual a 17 menos 7Y, ya que al estar sumando y pasar restando, del lado izquierdo solamente queda el 2X. Ahora, para que podamos despejar la X, tenemos que quitar el 2. El 2 está multiplicando a la X, así que va a pasar del otro lado dividiendo. Nos queda entonces que el despeje para X en la primera ecuación es igual a 17 menos 7Y sobre 2. Ahora, vamos a despejar la X también, pero de la segunda ecuación. En la segunda ecuación, para despejar X, vamos a quitar el 4Y. Está sumando, pasa restando. Nos queda entonces que 5X es igual a 2 menos 4Y. Si queremos despejar la X, vamos a quitar el 5. El 5 está multiplicando, debe pasar dividiendo. Nos queda entonces que el despeje de X es igual a 2 menos 4Y sobre 5. Ya tenemos la X despejada en las dos ecuaciones. Como sabemos que el valor de X es el mismo para las dos ecuaciones, entonces las dos expresiones que obtuvimos deben ser iguales, por lo tanto las podemos igualar. Es decir, podemos decir que 17 menos 7Y sobre 2 es igual a 2 menos 4Y sobre 5. Al hacer la igualación, desaparece la X y nos queda únicamente como incógnita la Y. Por lo tanto, podemos despejarla de la ecuación. Para resolver la ecuación, vamos a quitar lo que tenemos como denominador en las dos partes. El 2 que está dividiendo pasará del otro lado multiplicando. El 5 que está dividiendo pasará del otro lado multiplicando. Quedando entonces la multiplicación de 5 por 17 menos 7Y, eso es igual a 2 por 2 menos 4Y. Efectuando las multiplicaciones, nos quedará entonces que 5 por 17 es 85. 5 por menos 7Y es menos 35Y. Del otro lado de la igualdad, 2 por 2 es 4, 2 por menos 4Y es menos 8Y. Una vez que quitamos los paréntesis, vamos a colocar los términos que llevan Y del lado izquierdo y los que no llevan Y del lado derecho. Entonces el menos 8Y va a pasar sumando del lado izquierdo y el 85 va a pasar restando del lado derecho. Es decir, menos 35 más 8Y es igual a 4 menos 85. Efectuando la operación de resta, menos 35 más 8 es igual a menos 27Y. Del otro lado de la igualdad, 4 menos 85 es igual a menos 81. Para despejar la Y tenemos que quitar el menos 27. Está multiplicando, pasa dividiendo. Nos queda entonces que Y es igual a menos 81 entre menos 27. En esta división, al efectuar la regla de los signos, menos entre menos es más y 81 entre 27 es 3, encontrando entonces el valor de Y. Y es igual a 3. Este valor lo vamos a sustituir en cualquiera de los dos despejes que tenemos para X. Si tomamos el último despeje que hicimos, es decir, el de X es igual a 2 menos 4Y sobre 5. Al sustituir la Y que vale 3, tenemos entonces que 2 menos 4 que multiplica 3 sobre 5. Vamos efectuando las operaciones. Primero se tendrá que hacer la multiplicación. La multiplicación de menos 4 por 3, que es igual a menos 12. Y después la resta entre 2 y el menos 12. Esa resta nos da menos 10. Ahora si dividimos entre 5, nos queda que X es igual a menos 2. Y entonces encontramos la solución del sistema. X vale menos 2 y Y es igual a 3.